hijo de matías noboa y michelle renault no nacerá en méxico y ellos dan sus razones pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota el actor matías noboa compartió la razón detrás de la decisión de que su primer hijo en común con michelle renault no nazca en méxico noboa reveló en una entrevista para despierta américa que decidieron que su hijo nazca en españa donde planean hacer una nueva vida y mudarse a mediados del 2024 matías dijo que la mudanza forma parte de un plan de vida pensando para el bienestar de su familia en total según el actor madrid ofrece un entorno tranquilo y propicio para criar a sus hijos por lo que matías aseguró el bebé no nace acá en méxico nace en españa tenemos un plan de vida ya vamos a comenzar otra aventura junto con milo ya estamos a la espera de irnos esta decisión implicaría dejar atrás su carrera artística en méxico luego de tantos años de trabajo sin embargo la pareja espera encontrar algún empleo artístico delante o detrás de cámaras en su nuevo hogar el actor dijo que tenía interés en explorar en la dirección y producción además de escribir guiones junto con su esposa y actuar en esos proyectos por lo que matías aseguró no dejaré la actuación bueno no sé lo que se me presente en la vida a mí me gusta mucho también detrás de cámaras igual a un curso de algo fotografía me encanta la fotografía me encanta dirigir aceptando con esto que también hay incertidumbre con la decisión que están tomando y es que matías aseguró que al terminar las grabaciones de su actual telenovela que es marea de pasiones se dará un momento para disfrutar de su nueva familia porque coincidirá con la última etapa del embarazo de michelle renault sobre el por qué quieren irse a españa dijo se nos dio la vida nos llevó para allá como que todo fue mágico fuimos a madrid y mitch siempre me dijo te va a encantar madrid es una ciudad tranquila donde se puede hacer una vida familiar pensando en la familia así matías no boa anuncia que su hijo no nacerá en méxico ya que toda la familia está decidiendo irse a vivir a españa y Gracias por ver el video.